¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, bienvenidos a Canal 5. Acá estamos en el único noticiero verdaderamente tucumano, Teleflasha, para llevarles toda la información de nuestra provincia en este día miércoles, presente junto a ustedes con todo lo que usted necesita y precisa saber, por supuesto, con todo el acontecer local. Mucha información, vamos a tener el deporte también, va a estar el doctor Jorge Rodríguez Robledo con su columna habitual de cada semana acá en Teleflash, otro tema muy importante relacionado, por supuesto, a la educación vial y el tema controles ya lo va a anticipar el propio doctor en segundos, nada más. Comenzamos nuestra recorrida, ¿cómo está San Miguel a esta hora? Esta es la avenida Salta con una temperatura de 26 grados a las 7 de la tarde y un minuto. El paneo de las cámaras en un día, a ver, semiferiado, digamos, día de los fieles difuntos, donde la actividad estuvo recortada, en la administración pública, en las escuelas por supuesto no hubo, el transporte también no fue el habitual de cada día, circularon como días sábados, pero sí es intenso como estamos viendo ahora, el tránsito por la avenida Mate de Luna, nos puede ver en YouTube, Canal 5 Tucumano también, por la señal 28.3 de la televisión digital abierta, también estamos en cadena 305.7 para que esté informado junto a nosotros y por supuesto no le quede ningún detalle sin saber de lo que ocurre en la provincia de Tucumán, zona del Monumento al Bicentenario, la regaron, parece ahí, salió rápido la bicicleta sin el semáforo verde que lo habilitaba, infracciones comunes que se cometen, uno que está dando una vueltita en U, ahí en la zona peatonal, digamos, donde tienen que cruzar los peatones, a observar al malabarista. Muy bien, saludamos al doctor Jorge Rodríguez Robledo que nos anticipa de lo que vamos a tratar hoy en su columna. Querido Daniel, ¿cómo estás? Al equipo, a la gente del otro lado que te sigue día a día, semana a semana para informarse, en este caso hoy, haciendo cultura vial, inculcando, fomentando esto tan importante que es cuidarnos entre todos al momento de salir a circular a la vía pública, hoy vamos a hablar sobre la importancia e implicancia que tienen los operativos de control en la vía pública por el Estado, muchas veces la gente se molesta, pero hoy vamos a hablar sobre la cuestión de fondo, lo importante que son los controles y nosotros particularmente nos tenemos que poner felices cuando encontramos a los órganos de control precisamente en la vía pública haciendo prevención, controles que tienden a generar mayor seguridad. Muy bien, perfecto doctor, ya lo vamos a ampliar en un rato nada más acá en Teleflash, comenzamos el desarrollo de la información pero acompañado de estas imágenes porque así estaba Tucumán, la capital, en horas de la mañana de hoy, ustedes saben que hoy es el día de los fieles difuntos, un asueto administrativo también en las escuelas y esto motivó que la actividad sea menor a cualquier día normal, menos gente en las calles, un poco menos de tránsito también, los bancos de la plaza en algunos sectores vacíos, imágenes elocuentes, esto es una escuela de lo que ha sido esta jornada donde muchos han optado, por supuesto, a ir a los distintos cementerios a llevarle una flor, a recordar a los seres queridos que lamentablemente ya no están con nosotros. Algunas tareas de limpieza, este es el monumento al Bicentenario, en la jornada de hoy, Plaza San Martín, donde se realizó el acto en homenaje a un nuevo aniversario de la institución de la Ciudadela. Poca compañía para las palomas de las plazas en la jornada de hoy, entonces la gente optó por quedarse, pero como decíamos recién también, se dirigieron a los distintos cementerios para recordar, prender una vela, llevar una flor a quienes han partido de este mundo. Nuestro compañero Álvaro estuvo en uno de los cementerios y habló con la gente que le expresaba el significado de este día, si saben qué se conmemora hoy o no. Hoy es el Día de los Fieles Difuntos, ¿para usted es importante conmemorar esta fecha? Es importante porque a los que ya han partido a otra dimensión, hay que recordarlos, hay que recordarlos porque son nuestras raíces. Entonces para mí es una fecha importante, sí. Todos los años usted suele ir a hacerme al cementerio. Sí, 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 así es. Y bueno, además, todo lo que uno puede recordar, recordar con cariño, a veces con humor, las cosas buenas que uno ha tenido con esas personas queridas. Uno recordando mayormente, yo que soy ya viejo, a mis padres, a mis abuelos, a mis tíos, a mi hermano también está muerto. Entonces uno recuerda a tanta gente que hemos tenido a la par y ya se fueron. Es doloroso, ¿no? Uno lo siente en el alma haberlos perdido a tanta gente. Incluso amigos que se fueron también. De recordar. ¿Saben qué día es hoy? ¿Qué es el que se conmemora el día de hoy? ¿Día de los muertos? ¿Tenés que se vienzan tanto este día? Para nosotros creo que sí, pero más que nada también para la cultura mexicana. Ahí es donde más se vive esa fiesta. Porque lo toman como una celebración. ¿Crees que es una costumbre que se está perdiendo? Yo sinceramente no sé cuánto es que se festeja acá, digamos, o sea, lo veo más en México que aquí, pero acá como que se está reavivando más y en México no, nunca se ha perdido y creo que va a seguir estando por mucho tiempo. ¿Qué crees que es importante conmemorar el día de hoy? Y la verdad que cada vez que una persona muere la pena que los demás sienten no es con el que se fue, sino con el que queda. Porque lo que te queda a ti es la nostalgia, la melancolía, la desazón de ya no tener más a esa persona querida a tu lado. Así la hayas visto poco. Es un familiar, es alguien con quien compartiste horas, días de tu vida y que de pronto ya no está. Y el único modo como muchos encuentran un poco de paz ante esa distancia que ya no se la puede arreglar, es recordarlos, visitándolos a donde están enterrados, prendiendo una vela en su nombre. Creo que es para eso, para sentirlos que no se fueron totalmente, sino que están todavía con nosotros. Es lo que queremos sentir los que hemos quedado solos, por decirlo de algún modo. ¿Considerás que...? Bueno, algunos testimonios realmente que como vía, sobre todo el señor que recordaba a sus amigos, no solo a familiares, es verdad, no solo a familiares se va a visitar el cementerio. En estos tiempos que han sido tan duros por la pandemia, donde se han ido, además de familiares, amigos muy, pero muy queridos y que hoy se los extraña. Pero este día también es esperado por los vendedores, porque dicen, bueno, mucha gente va a venir al cementerio, va a comprar flores, velas, o algo más para colocar en los distintos monumentos. Las ventas no fueron tan buenas. ¿Cómo están las ventas, doña Elena? Pesadas. ¿A comparación de otros años? Muy pesadas. La pandemia y bueno, las cosas están carísimas. ¿La concurrencia de gente? Y bueno, ahora es temprano todavía. Pensamos que va a mejorar. Porque el comercio que no está abierto, claro, está el comercio abierto y bueno. ¿Cómo están los precios? ¿Qué es lo que lleva más la gente? Les llevan los más baratos. Lleva el zambice, las cosas que cuestan 400 pesos más. Llevan dos claveles, cinco claveles. Hoy está moviéndose un poquito, está lindo, o sea, ha venido algo de gente a la mañana ahora y bueno, se está vendiendo un poco. Ayer no, hoy sí, no mucho, pero se está vendiendo un poco más. ¿A comparación de años anteriores? No, va bajando, cada año va bajando la venta, cada vez va menos. Entonces, la que viene gente ya es grande, no viene joven, casi. Pues te digo, no viene joven, la mayormente son gente grande. ¿Por qué cree usted que estas costumbres quizás se están perdiendo? Porque todo va cambiando, yo calculo, porque la juventud tiene otra creencia, no le vamos a echar a otras cosas, sino que la gente que creía antes, digamos, los difuntos eran los más viejos, los que venían antes. gente grande, pues te digo, y la juventud no, olvídate. No sé si no te van a tirar por ahí, o se van a quemar. ¿Por qué es importante que se recuerde este día? Y porque uno recuerda a los familiares y pienso yo que lo tiene siempre en el recuerdo, si no, no sería una cosa como que si no no existió nunca, ¿entendés? Vos siempre tenés que tener un fiel recuerdo de tu madre, qué sé yo, de tu padre, por ahí de alguna persona, ser querido tuyo. El arzobispo de Tucumán, Carlitos Sánchez, le tocó recorrer el interior, estuvo en el cementerio de Tafibiejo, brindó una misa, acompañó a la gente también que fue a recordar a sus seres queridos. Hablamos con él en este día tan especial. Un día tan emotivo también, ¿no? Porque es recordar a nuestros hermanos difuntos y poder acompañar al pueblo santo de Dios que viene a honrar y a recordar, a conmemorar a sus fieles difuntos y qué mejor que con la misa, ¿no? Que poder celebrar la misa porque la misa es un anticipo de esa gloria, de ese banquete que vamos a participar de la gloria del cielo y es la forma de unirnos espiritualmente, ¿no? Con los que ya están en la gloria del Señor y con los que todavía peregrinamos aquí en la tierra y pudiendo hacer el bien también a esas almas de nuestros hermanos difuntos que están en el purgatorio pidiendo por ellos para que ya pronto ya gocen de la presencia del Señor. Lo importante también es recordarlos a cada uno de nuestros seres queridos como un signo del amor de Dios en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros, ¿no? después que fallece un ser querido enseguida nos olvidamos, ¿no? de sus defectos y descubrimos sus grandes virtudes. y así es Dios con nosotros también, ¿no? Que podamos siempre recordar esas cosas bellas, esas cosas hermosas, esos signos de la ternura y de la misericordia de Dios que ellos nos han dejado en la vida porque eso es lo que el Señor seguro lo tiene en cuenta para hacerlos participar de su gloria porque defectos, miserias, pecados tenemos todos y el Señor siempre nos perdona. Que podamos vivir así también esta celebración, ¿no? de la conmemoración de los fieles difuntos. Bueno, Señor, aprovechamos también para pedirle la bendición para los televidentes. Que el Señor lo llene de su gracia, de su amor y de su paz. Que sigamos caminando juntos como iglesia para anunciar la alegría del Evangelio aún en medio de las dificultades con la certeza que nos da la fe de que Jesús es nuestro único Redentor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes, su familia y permanezca para siempre. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga y la Virgen los proteja. El arzobispo Carlos Sánchez entonces en el cementerio de Tafi Viejo. Pero este día también motivó algunos movimientos, algunos operativos para que todo se desarrolle con normalidad. ¿Qué fue lo que pasó? Estamos en colaboración de la gente de la prevención por alguna persona que se puede compensar. Trabajamos conjuntamente con la ambulancia que viene del 107 que ellos asisten inmediatamente cuando uno preve, disculpe, requiere su presencia. Y trabajamos conjuntamente también con asuntos de inseguridad con la chica acá de la PPC. Estamos viendo mucha afluencia de gente teniendo el día particular. Sí, sí, sí. Muchísima gente. Pero dentro de todo en la normalidad estamos bien. Estamos bien. Tenemos gente de la dirección de tránsito también reorganizando el tránsito que está muy fluido. Está muy fluido. Sí, ellos hacen cortes por ejemplo acá cuando hay aglomeración de gente para cruzar la avenida. Claro, están colaborando. Bien. Dentro del cementerio ¿cómo se dan las visitas? Digo, ¿tienen esa información? Sí. Está abierto todo el día. Sí, señora. Está abierto todo el día hasta las 6 de la tarde el recorrido. Perfecto. Sí. Y bueno, acá la gente pasa caminando pero por el otro lado del patio pasa la gente solamente con discapacidad reducida o discapacidad con el carnet correspondiente. ¿Colaboran en eso? ¿Tienen un lugar especial? están mis compañeros también ahí colaborando en lo que es la entrada de vehículos y salida. La patrulla de protección ciudadana digo, ¿cómo se ha distribuido en el trabajo? Y ahora tenemos turnos rotativos vamos a estar presentes hasta la entrada hasta el cierre del cementerio en las dos entradas tanto acá como en el patio del jardín. ¿Ninguna situación rara? ¿Ningún hecho de inseguridad? Acá lo que es dentro del cementerio no, pero sí tuvimos temprano un altercado con una persona de sexo masculino bueno, se dio intervención colaborando con la policía también ya se lo redujo y se lo llevó detenido. ¿Qué presentaba esta persona que estaba alcoholizada? Estaba alcoholizada drogada y bueno, estuvo un altercado con un atrapito de la cuadra que la intentó abusar con las manos. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Inmediatamente reaccionaron? Inmediatamente sí, en colaboración con mis compañeros y lo reducimos y bueno, vino el policía personal de 9-11 lo redujo y lo llevaron detenido a la comisaría quinta. Perfecto. Muy bien, momento de presentar al doctor Jorge Rodríguez Robledo acá en Teleflasha. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Muy bien, el gusto de estar acá compartiendo con vos, con todo el equipo y la verdad que para hablar de un tema que es importante y del cual tenemos que tomar conciencia particularmente ¿qué es lo que genera seguridad en nuestra sociedad? Remitiéndonos a esto específico de lo cual tratamos siempre como es la educación y seguridad vial. Pilares fundamentales por un lado la educación que tiene que estar presente y que se tiene que inculcar en todos los niveles de enseñanza como establece el artículo 9 de la ley nacional 24.449 modificada por la 26.363 a la cual Tucumán tiene una adhesión parcial. Por otro lado a los controles preventivos y cuando hablamos de controles preventivos puntualmente hacemos referencia a esa tarea que tiene el Estado ¿no? Estado municipal provincial en donde se debe trabajar de manera seria e inequívoca en una política de Estado tendiente a generar seguridad en el tránsito. Hoy nosotros necesitamos realmente de una decisión política que lleve adelante a que las fuerzas de seguridad los distintos órganos de control sean municipales o provinciales tengan una participación activa en la vía pública no tan solo los fines de semana en el horario nocturno por la salida de distintos eventos que tiene la gente sino tiene que ser un control permanente continuo en distintos puntos de la geografía de nuestra provincia para darnos seguridad a nosotros los usuarios del espacio público los vecinos de Tucumán y en este sentido encontrar un operativo de control nos tiene que dar tranquilidad nos tiene que brindar a nosotros seguridad porque el Estado cumpliendo su rol debe velar por los intereses colectivos de la sociedad los operativos de control son precisamente para verificar quien conduce los distintos tipos de rodados si cumplen con las medidas de seguridad en el caso de la moto la utilización del casco protector los espejos retrovisores el no trasladar más de un acompañante y que no sea menor de 12 años en lo que respecta a los vehículos la utilización de las luces bajas las luces diurnas el uso del cinturón el no manipular un teléfono celular a la hora de tomar la conducción respetar los índices de velocidad la senda peatonal en este sentido tenemos que tener certeza de que los órganos de control van a velar para que existan y se cumplan con las medidas de seguridad y así también con la documentación necesaria que tiene que tener cada conductor de vehículo Daniel esto es fundamental siempre la documentación primero la habilitación la licencia de conducir en otro orden de cosas la verificación técnica vehicular que es importantísimo esta verificación a nosotros nos permite evitar la contaminación ambiental y que se produzcan siniestros de tránsito precisamente la BTV bueno va a depender si es transporte público de pasajeros cada seis meses si es particular en el caso de las motos va a realizarse cada ciclo calendario cada 365 días y en el caso de los automóviles cero kilómetros a los tres años recién cumplidos a posterior se va a hacer cada dos años y cuando los autos ya cuentan autos camionetas con más de siete años de antigüedad van a tener que hacerlo cada 365 días es fundamental que el operativo de control verifique el seguro que tiene que estar vigente seguro de responsabilidad civil para responder ante los daños a terceros fundamental es encontrar los controles preventivos porque los controles la presencia del Estado persuade al infractor persuade a bajar la velocidad a respetar la luz indicadora del semáforo lamentablemente en Tucumán nosotros somos hijos del rigor y necesitamos del Estado para respetar las normas de tránsito por eso cada vez que encontramos un operativo de control hay que alentar para que se tenga continuidad y realmente sean efectivos en el tiempo haciendo una tarea de prevención acá un Estado municipal por ejemplo que se jacte de labrar gran cantidad de actas de infracción es un Estado municipal y una dirección de tránsito y vía pública que no está cumpliendo con su rol no está cumpliendo con cuidar al vecino a los ciudadanos porque cuando vos generas una caja recaudatoria por parte del Estado ante la inobservancia de las normas de tránsito estás demostrando como Estado Estado municipal que no te importa el vecino que no te importa el ciudadano que no te importan los tucumanos sino tan solo acrecentar las arcas del Estado municipal y no trabajar precisamente haciendo prevención concientizando a la gente de cómo Daniel tiene que circular en la vía pública ¿no? Seguro que sí es importante toda medida de control aunque a veces te genera mucha demora y dejan formar a veces policías que controlan Corjito unas largas filas me pasa la mañana que a veces venís a trabajar y perdés 10, 15 minutos en la rotonda de San Cayetano en un operativo bueno esto que vos decís realmente es importante que en los distintos órganos de control exista una capacitación permanente una formación por parte de quienes están en los operativos de control vos cuando generás caos en la circulación circulación que debe fluir no, hoy empiezan a los bocinazos los muchachos no bueno la circulación tiene que fluir yo no puedo detener en una ruta y tener filas de vehículos porque primero el procedimiento está siendo defectuoso no cumple con la valoración del tiempo del ciudadano los controles no pueden hacerse sobre la ruta hay que evitar detener los vehículos sobre la ruta que es donde tiene que fluir la circulación si se tienen que colocar los conos de señalización y los inspectores de tránsito o funcionarios pertinentes tienen que desviar el tránsito para quienes van a ser controlados es un control aleatorio en donde van a parar dos, tres, cuatro vehículos y el resto tiene que seguir circulando en este sentido hace falta formación a quienes llevan adelante estos operativos de control en donde una de las reglas claras es evitar el caos vehicular y permitir siempre la fluidez de la circulación muy bien gracias doctor hasta la próxima semana muchas gracias Daniel hasta la próxima semana que Dios lo bendiga y la invitación hoy 21 y 30 horas a compartir abogados en acción que vamos a tener temas muy importantes a tratar y desarrollar hoy en el programa así que un abrazo grande hasta la próxima semana muy bien muchísimas gracias continuamos con más información más de 500 personas participaron en un simulacro de accidente esto ocurrió se hizo anoche en el aeropuerto Benjamín Matienzo acá estuvimos trabajando en la noche la policía federal la policía tucumana bomberos la defensa civil el personal del aeropuerto y por supuesto el 107 y todo el personal del sistema público de salud la verdad que un orgullo porque era situaciones muy reales con más de 150 personas involucradas como accidentados y bueno 350 personas que participaron en los operativos de rescate y la verdad que viendo cómo reaccionaron cómo trataron cómo trasladaron los pacientes cómo los llevaron a las ambulancias cómo lo hicieron el triage inicial la verdad que todo muy real y con altísima efectividad este es un ejercicio que se viene diagramando ya hace un tiempo con la gente del aeropuerto 2000 y ANAC que es la que regula poco el funcionamiento del aeropuerto en la provincia y que debía cumplir con un simulacro que se hace cada dos o tres años de acuerdo a las posibilidades que tengan el equipo de salud venimos desarrollando el trabajo que ya lo hicimos en otra oportunidad donde fuimos entrenando al personal nuestro en rescate a personal de otros lugares como la gente del aeropuerto en maniobras de reanimación incluso de levantar personas que sufrieron accidentes practicamos con las víctimas simuladas y los errores que se van haciendo que en este caso no perjudican a nadie porque trabajamos en simulación cuando se den los hechos reales no va a permitir haber tenido estos errores nos va a permitir mejorar la actuación y poder en cada caso trabajar mejor optimizando los recursos que uno tiene porque de eso se trata esto y dando la posibilidad de que se salven mayor cantidad de vidas tenemos que tener en cuenta que acá hubo 500 personas que participaron en la oscuridad y con operativos que dieron los resultados que buscábamos con tiempos reales con 15 17 minutos desde el llamado hasta que se comenzó a intervenir el traslado de los pacientes a los distintos lugares se categorizaron lugares para pacientes graves leves y moderados y bueno y la respuesta fue la adecuada Muy bien interesante despliegue un poco para demostrar la capacidad operativa que pueda tener el profesional de salud y de otros organismos hablamos ahora de la cuestión salarial justamente salud está negociando los salarios en este caso citas dejó clara su postura en la mesa de negociaciones dialogamos nosotros con el doctor Julián Nací y hemos llevado los tres planteos concretos surgidos de la asamblea que en cada uno de los hospitales se hizo en nuestro espacio gremial cita esos tres aspectos son que la recomposición del sueldo debe ser en blanco que debe ir al sueldo básico que así se llama y que los porcentajes actualizar supere al porcentaje de la inflación el otro aspecto a resaltar también es que hemos planteado claramente que no solo debemos considerar la recomposición hasta diciembre en donde finaliza el año sino que también debe abarcar los meses de enero y febrero del año próximo dado que la próxima paritaria recién se va a iniciar a partir del mes de marzo y si tenemos un promedio de inflación mensual del 7% actualizar solo el sueldo hasta diciembre dejaría enero y febrero del próximo año con un 14 o un 15% de nueva pérdida del sueldo así que esos puntos de manera precisas se la hemos transmitido al ministro de economía el ministro de economía expresó que hay voluntad del gobierno de actualizar el sueldo pero que la respuesta definitiva nos la van a dar en los inicios de la semana que va a comenzar el lunes próximo en donde nuevamente volveremos a hacer llamados para escuchar precisamente la propuesta que viene de parte del gobierno hemos hecho conocer que esto no se puede dilatar más y que nuestras asambleas han mandatado a nuestro espacio gremial de citas de que si no hay una respuesta acorde a la situación que vivimos la posibilidad de las medidas de fuerza surgen como una cuestión real lo que sucede doctor con el acta acuerdo se viene respetando los ítems a tratar por ejemplo en ATSA mencionaron de que no se estaba respetando este acta acuerdo el acta acuerdo firmada en el mes de marzo tiene una serie de puntos incumplidos uno de los puntos incumplidos y sobre el cual también en una reunión previa llevada a cabo con el ministro de salud lo hemos planteado es aquello que tiene que ver con el envío a la legislatura provincial de un proyecto para modificar la ley de carrera sanitaria eso debía haber sucedido dentro de los 120 días a partir de marzo hasta el día de hoy no ha ocurrido y es uno de los aspectos incumplidos el otro es el que tiene que ver con la solicitud hecha por citas para la gestión de un boleto sanitario es decir quienes trabajan en salud y se desplazan para trabajar puedan ser beneficiados con el boleto gratuito también el ítem zona que implica un reconocimiento a los gastos que implica el personal trasladarse al interior de la provincia hasta acá está parcialmente llevado a cabo y estamos pidiendo que se aplique en su totalidad es decir que alcance al 100% del personal de salud que viaja para trabajar siguiendo con el tema salarial están dialogando los gremios la salud distintos sectores estatales ATE por ejemplo van a llamar a los docentes pero los que no están incluidos en esta mesa de diálogo son los docentes que están nucleados en la UDT y también los docentes privados del gremio de SADOB que resolvieron ellos convocar a una medida de fuerza paro y movilización para la próxima semana si está previsto para este martes el martes 8 a las 10 de la mañana estaríamos ya en plaza acá en San Miguel en plaza de independencia para hacer una movilización y paro eso está previsto ¿a qué obedece esta medida? esta medida obedece a que nosotros venimos ya trabajando pidiendo audiencia en la casa de gobierno y no somos atendidos nosotros como gremio eso por un lado y por otro lado a la situación difícil que estaba pasando la docencia en estos momentos a ver lo vamos a consultar porque también Bernardo Beltrán como referente del sector privado se une a UDT en este plan de lucha así es nosotros también aquí en conjunción con los compañeros de la UDT vamos a llevar adelante esta medida de fuerza que fundamentalmente tiene que ver con la necesidad de una recomposición salarial significativa la pérdida del poder adquisitivo del salario del docente ha sido muy pero muy grande venimos perdiendo ya desde hace varios años ante lo cual ha puesto a Tucumán apenas por encima del mínimo nacional y te diría que va a quedar por debajo en los próximos meses con un salario que está claramente por debajo de la línea de la pobreza entonces este tipo de cuestiones genera preocupación nosotros en representación del ámbito privado vamos a esta medida de fuerza del día 8 porque la asamblea de delegados nos ha pedido esto a pesar de que como todos saben hacer un paro en la institución privada no es sencillo pero sin embargo hay un gran malestar en este momento hay una responsabilidad del gobierno al respecto porque quien fija nuestro salario es el estado provincial por eso vamos a este tipo de medida de fuerza y estamos en conjunción con el gremio de UDT porque ellos también están atravesando la misma problemática ahora son dos gremios como decía Daniel que lamentablemente no se sientan en la mesa de discusión en casa de gobierno con el ministro de educación efectivamente lamentablemente no nos están dando ese lugar y bueno alguna vez ya lo dijimos las autoridades si no tenemos la posibilidad de sentarnos a dialogar en una mesa hablaremos desde la calle y eso es lo que estamos haciendo ahora hablamos del salario de los choferes del transporte público el cual va a ser abonado este viernes así lo aseguró el empresario Jorge Berreta además van a cobrar también un bono de 15 mil pesos pero como se paga esto con ayuda del gobierno y también endeudando se dijo Berreta ya que van a cambiar cheques en las financieras con el apoyo de la provincia y el endeudamiento de las empresas por este compromiso que constantemente honramos vamos a pagar los salarios más 15 mil pesos de un bono el día viernes ante el incumplimiento de la nación las empresas van a tener que salir a descontar o negociar cheques en las financieras y banco esto produce más endeudamiento pero priorizamos la paz social si no fuera por la provincia Jorge sería imposible cumplir esto y se vería mayor la situación de conflicto por supuesto la provincia el gobernador Jaldo viene apoyando a todo el sector tanto financieramente como de gestión en Buenos Aires y eso lo reconocemos y lo vamos a hacer tanto en la distribución como en el cumplimiento de las fechas pautadas de las compensaciones tarifarias nacionales ahora estas compensaciones hasta tanto lleguen el año que viene como corresponde que se hace digo hasta cuando está garantizado el cumplimiento en tiempo y forma con las obligaciones que ustedes tienen nosotros vamos a garantizar el servicio hasta fin de año real vamos a garantizar el servicio tenemos expectativas que el año que viene esté todo más que se ponga un poco de justicia en la distribución de los fondos nacionales hay prefijado como piso 85 mil millones que no alcanzan pero que valoramos la gestión de los gobernadores y esperamos que poder tener previsibilidad y que se distribuyan más equitativamente mientras tanto ustedes siguen en veremos esperando que el consejo deliberante pueda tratar y aprobar el aumento que han pedido es indispensable a ver a todas luces está claro en este proceso inflacionario que esta tarifa que solicitamos es simplemente para poder resistir para poder llegar a fin de año no se acerca ni se asoma a la realidad de lo que necesita o que le corresponde al sector pero no entendemos por qué aún no se ha tratado no tiene razón de ser que no se haya tratado por supuesto que es urgente lamentablemente yo sé que impacta en el bolsillo del usuario de los ciudadanos pero nosotros tenemos el sector tiene una inflación aproximadamente del 110 120% anual y es inevitable es indispensable mejor dicho tener esta tarifa para poder resistir cambiamos de tema hablamos de San Martín el santo celebra hoy 113 años de vida en un presente que todos imaginábamos que iba a ser otro peleando el ascenso en este caso para volver a primera bueno lo encuentra San Martín sin fútbol esperando el próximo torneo pero con el anuncio de nuevas obras en el estadio y también Alexis Ferrero que va a ser el nuevo manager habló Rubén Moicelo en la mañana de hoy el deseo es que que sigamos siendo este club grande que es el grande el más grande del norte argentino el único campeón nacional que tiene el norte ahora se nos acaba de sumar dentro del interior lo que es patronato hay que creer hay que seguir apostando a la esencia de San Martín que muchos dicen no hay que tener que construir el aguante no, San Martín es construir el aguante nosotros pasamos nosotros lo vimos con la liga y yo lo fui a jugar en tranca y en la cancha de Olboy entonces que no me hablen de que a San Martín únicamente existe la primera nosotros vamos a apuntar a llegar a primera pero primero hicimos un gran proyecto que es tener un club o que los sanitarios no puedan entrar una mujer entonces tenemos que apuntar alto tuvimos nuestros errores y ahora escuchamos a la gente creo que trajimos a un referente importante del fútbol de San Martín el último gran capitán que tuvo quien nos dejó todo un legado y bueno vemos los comentarios hoy la gente el hincha está conforme la prensa habla bien y nosotros aparte no tan solo lo hicimos por la gente lo hicimos porque creemos que es el futuro de San Martín Rubén noto que asumen errores ¿cuáles fueron precisamente? que bueno los errores se están haciendo cargo de algo ¿de qué? bueno nos estamos haciendo cargo obviamente de haber quizá dado el manejo absoluto en gran parte a una sola persona era demasiada responsabilidad de haberle dado un solo técnico que tome todas las decisiones nosotros hablaste de Muner y obvio sí, sí nosotros él nos presentó un proyecto y nosotros creímos en ese proyecto y no no despoticamos contra él o sea tenemos que salir a bancar porque nosotros fuimos quienes le dimos la responsabilidad y lo bancamos en su momento está todo bien pero ahora vamos aprendiendo y vamos tenemos que mejorar y tenemos que llegar a primera por la vía que corresponde a San Martín y jugando a los San Martín tenemos que justamente buscamos un manager que sabe que conoce la esencia del fútbol de San Martín ya con Alexis Ferrero el técnico se encamina lo tienen listo lo tienen en carpeta él nos tiró algunos nombres pero obviamente no lo vamos a dar nos tiró tres nombres por lo menos primero él va a hablar con cada uno de ellos para ver qué es lo que propone él los conoce está muy 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 imbuido de lo que pasa en San Martín los venía a ver muchos partidos cuando jugábamos de local también iba a partidos cuando jugaba en Buenos Aires porque él estaba en Buenos Aires entonces es alguien que cualquier jugador y sabe exactamente tanto de lo que se fueron como de lo que quedaron conoce perfectamente la característica y si es para San Martín o no la decisión la decisión final la toma Alexis la toma ustedes no siempre la decisión final la tiene que tomar la directiva y respecto a la segunda la segunda bandeja de Peregrini ya están dados casi los últimos pasos administrativos por así decirlo que es la autorización para hacerla tenemos todo el proyecto técnico prácticamente aprobado y estamos estamos cerca estamos más cerca que antes una capacidad para cuánto sería mira el plan original la dividamos en tres la parte central sería en platea los dos laterales serían populares y abajo irían palcos la capacidad se vería un poco reducida porque los escalones estarían todo en el mismo formato para lo que sería una platea entonces estaríamos alrededor de yo creo que un poco cerca de los 4.200 por favor muy bien esto declaraba Moisero 20-30 en el Hilton asume Alexis Ferrero como manager de San Martín tiene previsto comenzar ya a dialogar desde mañana porque a primera hora viaja a Buenos Aires con algunos de los candidatos a ser técnico de San Martín parece que se enfriaron las chances de Delfino veremos por donde encara el nuevo manager entonces de la institución para saber definir quién se va a sentar en el banco de suplentes a dirigir el equipo cambiamos de tema un caso que conmocionó a los ralos una mujer policía tomó una horrible drástica decisión vaya uno a saber qué la motivó seguramente serios inconvenientes familiares o psíquicos mató a su hijo luego intentó suicidarse tiene disparos en el abdomen está en grave estado nosotros dialogamos con la doctora María Marta Vargas habló sobre el estado de salud de Manuela Medina ahora para ingresar a la policía exámenes psíquicos no te hacen no evalúan ciertas características de la personalidad de quién va a portar un arma de quién va a estar destinado a proteger al ciudadano habló la doctora sobre el estado de salud se trata de una señora de 30 años que ingresó en el día de ayer a las 19.40 a la guardia del hospital presentando heridas de armas de fuego tres heridas que afectan tórax y abdomen fue estabilizada en shock room fue operada de urgencia en guardia se realizó drenaje torácico y sutura de diafragma y esplenectomía por las lesiones la señora salió inestable en respirador y pasó a la terapia durante la noche estuvo bastante grave sigue estando en estado crítico estaba siendo evaluada en la mañana de hoy para ver si era necesaria una reintervención quirúrgica por las múltiples heridas y por hemorragias ¿qué órganos tiene afectado? bueno se hizo la extracción del vaso porque estaba con una rotura de vaso se suturó el diafragma que estaba también lesionado y quedó con un tubo de drenaje en el pulmón y no sabemos si hubo más lesiones de vísceras huecas porque en el momento de la cirugía de urgencia lo que más se ve es lo que se soluciona pero a veces pueden quedar heridas que no se lleguen a visualizar por la sangre que hay en la cavidad así que eso están viendo ¿qué es entonces? el pronóstico es bastante sombrío en el momento actual la señora está en estado crítico está en coma farmacológico en respirador con drogas para mantener la presión arterial fue transfundida varias unidades de glóbulos rojos y bueno estamos obviamente las primeras 48 horas son el estado más crítico hay que ver si la señora resiste estas múltiples heridas o no ¿de resistir podrían quedar graves secuelas? sí seguramente porque bueno hasta que fue trasladada el tiempo no es cierto desde el interior hasta acá la pérdida importante de sangre bueno todo eso puede traer consecuencias que tendremos que evaluar a posterior ¿la evaluación de una posible nueva cirugía es inminente? estaban en eso ahora los cirujanos de guardia de hoy para evaluarla nuevamente lo que pasa es que también hay que ver si el estado clínico va a permitir una reintervención por lo que estaba tan crítica ¿hay presencia policial en el hospital en la zona donde ella está ahora? bueno ella está en una unidad de terapia intensiva que es una unidad cerrada nosotros tenemos nuestra guardia privada pero si anoche hubo presencia de infantería porque bueno había bastante conmoción entre los familiares los vecinos por toda la situación vivida en los ralos y por eso hemos tenido consigna policial durante la noche ahora ya está más tranquila ¿la seguridad del hospital? sí, en general en estas situaciones sí los reforzamos bueno ante cualquier situación pero bueno nosotros obviamente somos quienes asistimos a los pacientes esto también es importante que la población lo sepa nosotros no tenemos culpa de nada y obviamente que nos agredan a nosotros o que rompan el hospital sigue siendo un delito así que bueno pedimos a la gente que se tranquilice insistimos en esto las pericias para ingresar a la policía las pericias psiquiátricas o psicológicas o como se llame quien las hace hablamos ahora de una visita al interior por parte del ministro de seguridad Eugenio Agüero Gamboa en la comisaría de los puestos y los herreros entrega de vehículos y también equipos de radio entregó equipos de radio y vehículos en los puestos pero también hay que destacar los operativos que se han realizado en las últimas horas nueve allanamientos con dos detenidos además secuestraron elementos provenientes de hechos delictivos en horas de la madrugada comenzamos con diversas medidas de allanamiento a raíz de una investigación realizada por una denuncia de una persona residente en el Cadillal en la cual tres sujetos ingresaron a su domicilio y a punta de pistola le robaron su camioneta electrodoméstico y varios elementos más de su propiedad ya ha tomado conocimiento la comisaría del Cadillal conjuntamente con la comisaría de los pocitos realizaron las investigaciones que fueron altamente exitosas se llegó a establecer que una banda delictiva que estaba azotando en distintos puntos de la provincia que estaba conformada por seis integrantes aproximadamente de los cuales cada uno tenía una función específica así mismo se llegó al secuestro de distintos elementos de interés para la causa tanto denunciados por la víctima y armas de fuego que también fueron utilizadas así mismo se recuperó una moto con pedido de secuestro por una causa robo agravado televisores de 32 pulgadas herramientas denunciadas por la víctima y demás eventos de interés para la causa muy bien no tenemos tiempo para más hasta acá llegamos acá me preguntaban algunos compañeros con quién va a hablar Ferrero con qué técnico para San Martín Delfino sigue siendo una opción aunque a lo mejor no tan fuerte como antes el otro sería el huevo Sergio Rondina otro de los candidatos a ocupar el banco de San Martín los dos vienen de dirigir en primera a los dos no les fue bien tanto a Delfino en patronato como a Rondina primero en Central Córdoba y después el paso por Colón que fue lamentable veremos qué decide la dirigencia de San Martín punto final los esperamos mañana a las 7 de la tarde por Canal 5 buenas noches Clima Zoom pronóstico del tiempo pronóstico para Tucumán pronóstico extendido pronóstico extendido se esperan días con cielos despejados las temperaturas mínimas las temperaturas mínimas continuarían frescas hasta el sábado las temperaturas máximas ascenderían con ambiente caluroso por las tardes el viernes con 12 grados de mínima y 31 grados de máxima para el sábado 13 grados de mínima y 32 grados de máxima para el domingo se espera ascenso de la temperatura mínima con 16 grados la temperatura máxima marcaría 33 grados estamos haciendo ingresar a la fuerza casi 800 policías que van a cumplir diferentes funciones nos van a permitir multiplicar los policías que ya tenemos en la calle nos van a permitir atender con más profundidad los diferentes tipos de delitos y esto tiene como objetivo principal traer más seguridad y más tranquilidad a los tucumanos que muchas veces con justa razón nos están pidiendo Gobierno de Tucumán Gobernador Queridos amigos y amigas de Tucumán soy Roque Narvaja y estoy aquí para invitarlos el 12 de noviembre a las 21 horas al Teatro Mercedes Sosa estoy feliz por este reencuentro allí vamos a recordar todas las canciones que no sabemos más las nuevas porque tenemos disco nuevo también hasta ese momento les mando un beso muy grande y no se olviden 21 horas 12 de noviembre Teatro Mercedes Sosa en Todo Living te ofrecemos confort estilo y calidad somos una fábrica 100% tucumana con más de 20 años de experiencia en fabricación de juegos de living nos adaptamos a tus necesidades con el mejor asesoramiento y el mejor precio seguinos en nuestras redes sociales como todoliving.tucumán Todo Living confort estilo y calidad La mejor comida casera y saludable está en Inti menúes artesanales para disfrutar diariamente También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten Te esperamos en Monteagudo 420 Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98 Seco le dedicó a la mejor hinchada del mundo una colección de vasos increíble Con dos tapitas blancas más 220 pesos llévate uno de los seis motivos para alentar a la selección Completá tu juego e invita a todos tus amigos a brindar por Argentina Con Seco la pasión mundial se comparte Para reforzar la ley de narcomenudeo le vamos a ir dando herramientas necesarias para que solucionen un problema que nos aflige a todos como es el tema del narcomenudeo La idea de quienes están en la comisión de narcomenudeo es que se hagan el menor tiempo posible se está trabajando en ese sentido Las fuerzas federales con las fuerzas provinciales inclusive los operativos que se vienen haciendo están dando mejores resultados y en Tucumán queremos estar a la altura para brindar el mejor trato posible este tema que nos aflige a todos Fama y ya capital nacional de la empanada cambiando para convertirla en la ciudad más bonita y más querida mejor que decir es hacer y lo estamos haciendo plan integral de urbanización visite Fama y ya los esperamos con el corazón Intendencia Doctor José Orellana Gobernador Osvaldo Jaldo ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías BioBalance Encontraste tu equilibrio Calidad seco Creo que el Estado no puede estar ausente de lo que significa la tecnología de lo que significa la programación e incluso el propio municipio lo necesita en alguna de sus áreas es por eso que nos hemos comprometido en este caso con 300 becas para programadores con esta empresa y 200 otras becas para otros programadores con Rolling Co y es una salida laboral ya sea en forma inmediata para alguno y en forma inmediata para otro Municipalidad de San Miguel de Tucumán Ciudad de Todos Intendente Germán Alparo En Todo Living te ofrecemos confort estilo y calidad somos una fábrica 100% tucumana con más de 20 años de experiencia en fabricación de juegos de living nos adaptamos a tus necesidades con el mejor asesoramiento y el mejor precio seguinos en nuestras redes sociales como todoliving.tucumán todo living confort estilo y calidad queridos amigos y amigas de Tucumán soy Roque Narvaja y estoy aquí para invitarlos el 12 de noviembre a las 21 horas al Teatro Mercedes Sosa estoy feliz por este reencuentro allí vamos a recordar todas las canciones que no sabemos más las nuevas porque tenemos disco nuevo también hasta ese momento les mando un beso muy grande y no se olviden 21 horas 12 de noviembre Teatro Mercedes Sosa para que se encuentran las escenas un beso y y la ¡Suscríbete al canal!